Para existir en la vida, para existir como país, para existir como pueblo, necesitamos leer. A mí me parece que el mérito de este programa es justamente ampliar nuestros horizontes, que conozcamos a nuestros autores que no todos conocemos. No nos dejemos apagullar por las noticias horrendas que hay por ahí, que decapitanos y que, no sé, que todas estas cosas que suceden en el país. Un pueblo que lee tiene ideas propias, como lo que decía en el texto que antes las mujeres no podían tener ideas propias. Leer hace que uno, hombres y mujeres, tengamos ideas propias y eso es maravilloso también. Ideas propias para poderlas compartir con las otras, no para imponerlas por encima de las otras. En el estilo de novia, convencionado por la prestigiosa modista cubana María Luisa Dumbal, la singular belleza de Rosita, la postura de Juan, el porte de tu abuela, la elegancia de tu abuelo, la gracia de las damas Virginia y Ana María, la calidad de la conferencia, fueron reseñados en el diario de la Marina, sin omisión de un solo lugar común, para el prestigioso cronista de sociales Pablo Álvarez de Cañas, quien habría de ser esposo de la escritora Dulce María Lóginas. Tras el banquete que se sirvió en casa de tus abuelos, los novios se cambiaron de ropa, se despidieron de sus padres y de los invitados bajo una lluvia de arroz, se montaron en una máquina descapotable con chofer y se fueron a pasar su luna de miel al Hotel Inglaterra de la Habana. El boato de la boda mucho preocupó a tu padre, que no podría sustituir con cartas de amor el juego de cuato que tendría que comprar cuando se trataba de su propio casamiento, ni el terno de platino con brillantes y satiros pentantinos, el ritmo de la música caribeña que parecía regir el movimiento de todos sus músculos y una desinhibición tal que le permitía alargar un coño cada remate de toda su fraseología. Estas cualidades se fueron esparciendo saludablemente por las costumbres de la casa, como si con la llegada del primo se hubieran abierto las ventanas y le hubiera liberado de su contención ancestral las palabras y las risas. Tan pronto adquirió con la ayuda del tesón de mi madre los permisos necesarios para poder trabajar en México a escasos meses de su llegada, Juanito encontró un puesto ejecutivo en la tabacalera mexicana que muy bien se avenía con su origen cubano, su condición de ingeniero y si solo fuera por unos días y con la firme promesa de volver. De manera que se tuvo que conformar con la reseña pormenorizada que tu madre, ahora además de su hermana, su consuega, le escribió en una carta de siete pliegos en la que no faltó ninguno de los lugares comunes del caso. Después del banquete que se ofreció en el Salón Ugambilia, ni Jaime ni yo estábamos totalmente convencidos de que los análisis de sangre y los permisos de la mitra fueran suficientes. Gracias. 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 Gracias.